Hola, soy Marcos Kruszewski, una vez más desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, del sector de tiro práctico, y vamos a continuar con la serie de notas que ya iniciamos con la división Open, las pistolas que le llamamos nosotros la Fórmula 1. Hoy justamente vamos a demostrar eso, porque vamos a hacer ejercicios disparando en movimiento. Esto es muy importante porque nos da justamente la velocidad. El desplazamiento, cuando nos movemos, podemos movernos de un puesto al otro y disparar en un sitio y después disparar en el otro, y podemos disparar moviéndonos, ganando tiempo. No se olviden que este deporte es economía de movimientos y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver en uno de los ejercicios que nos vamos a desplazar lateralmente y vamos a hacer un cambio de cargador, que ya lo hemos visto anteriormente. Por supuesto en Open sabemos que los cambios de cargador son pocos por la gran cantidad de tiros que llevamos y la amplia capacidad que tienen los cargadores. De todos modos, vamos a exagerar un poco el movimiento de la muñeca para no quebrar el ángulo de ningún modo, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda cuando cambiamos de cargador. Agradecemos al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires que nos permita hace más de 5 años grabar acá en el sector del tiro práctico para el apostadero. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir a info.forotp.org o mirar las novedades, los torneos y los videos en www.forotp.org.